Buenos días y bienvenidos a todos. Yo, para aquellos que no me conozcan, soy la referentana del Colegio Oficial de la Comunidad de la Región en la Seguridad de Tante. Y bueno, voy a presentar a Josep M. Laliagé. Es un honor para mí presentarlo, es un honor el que haya venido, porque tengo mucho trabajo, y ya veréis cómo os va a encantar la exposición y todo lo que nos va a explicar. Yo voy a hacer un breve, intentar resumir un poco el subrítmico que es amplio. Sí, sí, no, no. Es psicólogo, es especialista en psicología del envejecimiento y es terapeuta familiar también. Estudió psicología en la Universidad de Barcelona, también tiene un máster en gerontología, y un máster en terapia sistémica familiar. El máster en gerontología lo hizo en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y durante su estancia allí colaboró en el programa de formación de familias para la Asociación de Alzheimer de Los Ángeles, y también actuó como psicólogo en el centro de D.D. Hirsch, de salud mental para personas mayores en California. Bueno, luego desde 1995 hasta 2002 ha trabajado como psicóloga clínica en residencias de personas mayores en el centro de guía también en Cataluña. También ha sido responsable de programas para personas mayores en el Instituto para la promoción social y de la salud, y es director técnico de la Residencia y Centro de Guía de la Asalgera de Barcelona. Desde el año también 1995 ha colaborado con diversos proyectos de apoyo a las familias de Alzheimer en Cataluña. Y desde el 2008 es el responsable de los programas de terapia de familia y del área de gestión del conocimiento de la Fundación y coordinador de la Demencia Karmak-Marpin de la Universidad de Glasgow en España. Es profesor asociado en el Departamento de Psicología y Relativa de la Facultad en la Universidad de Barcelona y actualmente desarrolla su práctica profesional, podemos decir, en tres ámbitos, que son la atención psicológica a las personas y familias afectadas, que son las mayores y familias afectadas, la formación del personal en centros asistenciales y la docencia en la universidad. Tienen numerosas publicaciones, todos relacionados con estas publicaciones, relacionadas con los trabajos que desempeñan, los trabajos que están en sombra, en solitario, y los compartidos con los grupos profesionales. No voy a resaltar solamente a todos los que se han dicho, y, por ejemplo, el modelo de la atención psicológica a una persona en el ámbito de la demencia, luego la participación de personas con demencia en las reuniones del Plan de Intervención Individualizada, un pacto de bienestar y la calidad de cuidado, está publicado en la revista española de Cinecto y de Etología, y ha recibido este artículo, ha recibido un premio, el premio del Plan Bágena, en el 2004, al mejor artículo del 2013 de la sección de Ciencias Sociales. También ha comentado en distintas revistas numerosas partículas, luego se cree eso, pero para terminar simplemente quiero agradecerle en nombre del Proyecto Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, por la universidad también, y en el mío propio, su colaboración en estas formadas. Y, bueno, le cedo la palabra porque realmente lo que nos interesa, el de Ciencias Sociales nos va a contar sus reflexiones y el título de la conferencia que presenta es Atención Centrada en la Persona. Muchas gracias, y con un poco de consejo. Muchas gracias, Concha. ¿Se oye? Bueno, por eso hoy bien. Gracias por esta presentación y por enmarcar mi trayectoria, que como Concha nos ha explicado, siempre ha sido en el mundo de psicología de mi sentimiento, realmente un interés máster. Mi interés siempre ha sido entender qué nos ocurrirá a medida que vayamos en la región. Pero, como muchos psicólogos sabéis, la vida laboral, aunque ese inicial para mí era formarme en el ámbito del ejercimiento saludable, de acompañar a personas mayores en un hombre, que serían en psicología, la realidad laboral siempre que lleva a un mundo donde hay más demanda y uno de esos grandes ámbitos donde he trabajado muchísimo el impacto que genera el deterioro cognitivo a las personas con violencia y el impacto en distintos ámbitos. El impacto en la propia persona, el impacto en la familia y, mínimamente, pues, un impacto en el entorno institucional, en los principios de trabajo y en todo lo que sería el personal, auxiliar, geocultor, como el principal referente que muchas personas con demencia tienen cuando la vida les ha llevado a un ámbito institucional. Agradecer también al colegio y al grupo de geontología, el grupo de envejecimiento que tenéis, que me han explicado que es quien lidera que podamos tener espacios de reflexión tan necesarios para los psicólogos que estamos interesados en este ámbito, que ha empezado a ser bastantes, pero años atrás, claramente, no ha generado a mucho interés y es una disciplina relativamente buena. Bueno, mi presentación, pues, me he preparado y espero dar apoyo con imágenes para que podamos concretar y tener y dar en el ámbito de la reflexión de dónde da la atención centrada muy aplicada, en este caso, en personas con deterioro cognitivo, que sería el impacto en el ámbito de la demencia y la aplicación de la atención centrada en el ámbito de la demencia. Me gustaría presentaros cuál ha sido la reflexión y, bueno, de dónde viene y qué pretende la atención centrada en este ámbito. Poder generar algunos indicadores y terminar explicándoos una metodología que es el de MSGAMAPI desarrollado por la Universidad de Bradford, donde, bueno, después de conocerlos, decidimos hacerlo accesible también a los profesionales de aquí. Yo os explicaré cómo funciona y qué es lo que pretende como instrumento que quiere facilitar el desarrollo de la atención centrada en el ámbito de la demencia. La atención centrada cuando se genera, cuando se crea, cuando nace, cuando se va gestando, porque es un modelo que no sale de repente, sino que va conectando con una necesidad y considera que necesitamos generar un cambio de paradigma en los espacios, en los entornos, donde principalmente nuestro encargo no es tanto curar la enfermedad porque no está en nuestro alcance, no es tanto diagnosticar la enfermedad porque ya hay ámbitos, unidades, unidades diagnósticos, hospitales, donde generan los diagnósticos, sino nuestro encargo real es cuidar durante un lado o otra elección y cuidar entendiendo que el impacto que podemos generar sobre la demencia con nuestra enfermedad tiene límites muy importantes que nos ponen la propia realidad de enfermedades no recuperables que son neuroregenerativas y que por lo tanto nuestro encargo es cuidar con grandes dosis de calidad y eso genera un dilema, ¿cómo se puede tener calidad cuando sufres una enfermedad que te deteriora y cómo se puede tener calidad cuando la vida te lleva a un nivel insuficiente cuando has tardío muchos de tus ámbitos individuales? Y la atención centrada nace con la voluntad de generar un cambio de paradigma donde sobre todo esos espacios que serían la residencia los centros de día los lugares donde las personas van a vivir largas temporadas podamos trabajar no tanto desde la enfermedad que es necesario que está bien que es indispensable conocerla y de la cual tenemos una gran cantidad de baterías y de maneras de analizar pero que podamos trabajar también mucho más desde que conserva quién es esta persona y tal vez para hacerlo comprensible el cambio del paradigma sería los equipos de trabajo ubicados en esos servicios necesitamos trabajar más con la experiencia subjetiva de vivir con la enfermedad que conlleva vivir con esta enfermedad y que pone la persona en marcha que estrategias interiores ponen en marcha para hacer frente a pesar de su experiencia la enfermedad es necesaria conocerla es necesaria incidir en la medida lo posible pero si solo trabajamos con la enfermedad tenemos una mirada muy sesgada de la realidad de la persona necesitamos conocer también cuál es su experiencia subjetiva cuál es su vivencia y cómo desde su propia estructura de persona su personalidad su manera de entender hace frente a esta situación históricamente todo lo que tendría que ver con envejecer con envejecer con patología que es a menudo mucha de la realidad de nuestros ámbitos laborales siempre ha sido considerado como algo muy como personas pasivas receptoras como personas que poco tienen que aportarnos ya en ese momento de su vida ya al final de su vida y con tal deterioro impactante entre ámbitos cognitivos y ámbitos físicos y esa historia de donde vivimos sentencia centrada como modelo cuando nace es muy consciente que esa historia marca la manera de mirar la manera como los equipos de trabajo estructuran el trato que le dan a las personas y es uno de los puntos de patología en el que necesitamos generar nuevos modelos que enriquezcan no que sustituyan de donde vivimos porque hay cosas que están muy bien de donde vivimos hay mejoras impresionables del recorrido que hemos hecho pero a pesar de ello poder imprimir y poder aportar nuevos ámbitos nuevos indicadores que nos ayuden a pensar y a transformar parte de esa historia que vivimos cuando además trabajamos con personas que lo que han perdido son capacidades cognitivas habilidades mentales tenemos digamos venimos de una historia donde han sido muy poco escuchadas muy poco incorporadas en el proceso de co-decibir o co-plantearse que quieren para ellas en este momento el deterioro cognitivo les ha sacado de la toma de decisiones y así como en otras enfermedades hoy en día es evidente está claro que para generar conocimiento uno tiene que trabajar con los pacientes tiene que obtener su diversidad subjetiva en otros muchos ámbitos pues el ámbito del cáncer no genera conocimiento de cualquier tratamiento que hace sin la incorporación de personas infectadas que van contribuyendo en el mensaje de su vivencia para la mejora en el ámbito de la demencia estamos todavía un poco años luz estamos muy acostumbrados a entender que el deterioro cognitivo no les permite poder expresar y decir y lo que expresan es difícil de comprender y por lo tanto quedan fuera y todo lo que sería organizar el trato organizar lo que necesitan en manos o bien de los equipos profesionales o bien de las familias por decir como si su voz no tuviese cierto nivel de importancia o por lo menos el mismo nivel de importancia que las demás voces que las demás palabras y un sobre énfasis en explicarnos todo lo que hacen las personas con demencia a través del daño del dolor a través de todas las conductas todos los comportamientos a menudo difíciles de comprender es cierto difíciles de entender de donde vienen y por qué se genera ahora este comportamiento muy ubicados como explicación en el daño en el dodo y la atención centrada digamos de nuevo su objetivo principal cuando se empieza a plantear los finales de los 80 principios de los 90 es para enriquecer esta mirada y replantear esta mirada y ya tenemos un largo recorrido en grupos de trabajo en autores que ya ponen sobre la mesa que el modelo del cual trabajamos principalmente es un modelo muy biomédico es un modelo que puede encajar muy bien en según que recursos si se entiende bien el encargo que tiene encaja muy bien en el hospital puede encajar muy bien en una medida de diagnóstico pero que ocurre de nuevo en los recursos donde nuestro encargo es atender y cuidar y eso es igual de importante de profesional que diagnosticar o igual de importante de profesional que tratar con medicación a las personas y cuidar no puede ser desde una mirada hospitalaria es tan sencillo y tan difícil como que difícil es vivir en un hospital si alguna vez quieres estar ingresado en un hospital y por lo tanto ya tenemos un largo recorrido de autores que plantean si solo lo miramos desde un modelo más biomédico es una mirada muy restrictiva es una mirada muy reduccionista y llega de un vocabulario donde sin darnos cuenta define la situación y a las personas desde una mirada muy restrictiva tal vez si unimos esta historia con la historia de nuestros recursos los recursos que se han pensado para personas mayores ahora pensamos en la presidencia de hoy en día que realmente hemos cambiado de una manera radical de donde veníamos pero veníamos de una historia de los asilos de una historia donde el uso de un recurso asistencial por parte de una familia era un sentimiento de fracaso un sentimiento de como familia no hemos sabido atender no podemos atender o esta persona tal vez no tiene el apoyo familiar necesario y los asilos como un lugar realmente para una minoría eso ha cambiado radicalmente pero tal vez el tipo de vida que se ofrece en los espacios institucionales no ha cambiado tan tan drásticamente desde la mirada de donde veníamos si lo unimos al mundo institucional la atención centrada postula debemos generar una transformación de nuestras estructuras organizativas debemos generar una transformación donde enriquecer con nuevos indicadores donde nos guiamos sobre que quieren las personas nos debe de ayudar a generar espacios para vivir mucho más ricos mucho más acogedores y donde las personas sientan que su proyecto vital tiene una certa continuidad históricamente cuando la mirada es muy reduccionista cuando la mirada sobre a quien atendemos y que necesitan se vehicula a través de la enfermedad se generan espacios muy asistencialistas espacios donde esperamos que las personas sean obedientes ordenadas estén tranquilas molesten lo menos posible estén seguras no se hagan daño no les pase absolutamente nada y para que se ocurra necesitamos que estén controlados seguros sin más y de nuevo con un fuerte énfasis de todo lo que hacen y dicen están relacionados con esta demencia que tienen por lo tanto es difícil digamos aceptación de importancia no está al mismo nivel de vida con una cierta confusión sobre una cosa es la pérdida cognitiva evidente imposible otro ámbito donde no tenemos tanta evidencia es la pérdida emocional ya no sienten ya no tienen emociones ya no son conscientes de lo que les ocurre trabajamos con la premisa de que no son conscientes de que no se enteran eso nos da permiso tal vez para establecer un espacio muy asistencialista o para realmente sustituir su palabra con únicamente nuestras decisiones en una cultura organizativa donde predomina digamos esta mirada tan existencialista todas las culturas organizativas tienen sus reforzadores sus espacios donde si tú trabajas allí a pesar de que no esté escrito en ningún papel no te lo hayan pasado en el manual de bienvenida tú como trabajador observas miras sientes cómo funcionan aquí las cosas y con eso generas tus propios indicadores cuando tú entras en una residencia y miras cómo van las cosas pones tu mirada a ver cómo qué predomina en una cultura muy asistencialista los profesionales se miran a las personas que son usuarias realmente como pacientes como en el ámbito hospitalario y como pacientes por lo tanto son personas que sobre todo son cartas de trabajo nos generan unas cartas de trabajo como tal son evaluadas y en función de estas cartas de trabajo organizamos nuestra tarea y como la palabra carta dice pues son pesados y necesitamos tener estructuras horarias donde nos permitan desconectar de ellos donde cumplidas las tareas yo puedo distanciarme de lo que son personas que solo reciben pero nunca dan siempre exigen o necesitan de alguna atención asistencial y yo me sitúo en un rol de te doy te ayudo pero no hay más posibilidades contigo no hay posibilidad de interaccionar de considerarte igual a mí de poder disfrutar de la relación contigo de pensar que tú como usuario y yo como trabajador podemos tener una relación que también es satisfactoria como entre dos personas y más importante todavía cuando un espacio de trabajo genera crítica o sea qué es lo que genera crítica en un espacio de trabajo es lo que nos ayuda a pensar realmente cómo sería este espacio de trabajo la crítica en realidad lo que nos permite es reconducir las situaciones y generar cambios cuando sentimos que algo no va bien en un espacio existencialista la crítica normalmente se genera redomina cuando no se han cumplido las tareas existenciales cuando nos hemos retrasado en las tareas existenciales cuando a tal hora nos han terminado todos los baños o todos los desayunos o a tal hora las camas no están hechas cuando esto se produce se genera una crítica entre turnos entre ámbitos laborales y eso sí que finalmente está adquirido pero no hay muchos más indicadores que generen crítica y de nuevo si estos son los únicos indicadores nuestros espacios quedan reducidos a una vida que consideramos que no es del todo satisfactoria para quien la tiene que vivir para quien la tiene que vivir y os acompaño con unas imágenes porque entiendo que todo esto es un teórico y sobre todo si aquí hay personas que trabajan en este ámbito a menudo y es un efecto que yo también viví que me interesa a formarme a entender y a comprender que planteaba tú vas situando tu pensamiento entre lo que oyes y tu situación en tu residencia cuando tú vives y empiezas a sentir la dificultad o el malestar de bueno pero ¿cómo cambiamos de donde vivimos ahora? no es un cambio fácil desde luego la dirección centrada es fácil de comprender yo creo difícil de implementar en este momento requiere un cambio como una lluvia fina que va carando en todos los ámbitos de la organización donde la dirección necesita tener ideas claras que es lo que quiere hacer y desde la dirección va cayendo en cascada porque hace falta que todo el mundo sino todo sería un ideal una mayoría de un equipo profesional sea capaz de sentir la necesidad en el cambio si no no se genera el cambio pero os muestro las imágenes del programa que a nosotros nos encantó no sé si se lo habéis visto de la BBC hicieron dos capítulos de una hora para el público en general mostrando a la opinión pública que es eso de las residencias y partiendo de la necesidad en este caso de que es un personaje público de Inglaterra que lidera el programa y él plantea la necesidad de que nos veamos este sector como un sector más como muchísimos de otros sectores y poder comprender que hace este sector para mejorar la calidad y como mide que calidad está ofreciendo voy a ir combinando el papel con las imágenes lo que veréis es que este se llama Jerry y este señor entra en una primera residencia que es esta residencia que tenéis aquí en nombre entra y bueno se pasea habla con los usuarios habla con uno de los trabajadores y nos pondrá un poco imágenes a dar lo que desde mi punto de vista lo que yo deciendo es que eso aquí predomina una cultura muy asistencialista es un lugar en torquilio es un departamento nursing home de 24 residents es privado es privado es privado fundado principalmente por la autoridad es particular de la cantidad que quizás la mitad de nosotros endan en la ¿Está bien? ¿Está bien interesado en el baile? ¿Está bien interesado en el baile? ¿Está bien? Ah, ¿ya? No, no, no... ¡Ah, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! Cuando me fui a Moulins, los habitantes habían solo had breakfast. Lo que me distrae fue que los habitantes habían solo sitiando y no quedan. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien ¿está bien? ¿No? ¿Está bien? Sí, ¿está bien? Sí, sí. Después de ČciJE19. ¿Vocí. Sí, sí. ¿Estás muy orgulloso? ¿Estás muy orgulloso? No, no es muy orgulloso. El hombre de una de las ciudades de la ciudad es un monstruo. Y aunque les ha pasado en este lugar, él recuerda su extraordinaria parte. Y además de ellos, los doctores, los compañeros, los directores, etcétera, 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 etcétera. Pero no es como nada que sucedió en sus vidas. Aquí estaban, como las escuelas, en esta habitación, con absolutamente nada que hacer. ¿Y qué hicieron? No. No. ¿¡No. ¿No? No, 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 no. Do you know, has there been a time when you thought if I knew a little bit more it would be helpful, or does that not seem... I suppose everything, I suppose, like, everything, I, um, um, well, yes, I suppose it would be. I suppose the more you know, the better, really. Mm-hmm. Are you going to bed? No, 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 no. Well, we'll see more images. But when the first authors start to say, in this case, like I said, they put a look at the art of the institutional, and they find environments like the one we've seen, they try to understand what's going on here. What's going on here? What's going on here? Because there is a type of work that is a force, there is a person working, doing their tasks, and a series of people who receive these attention, where you see that in the basic, in what it is, eating, 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 and things basic for our lives, they are atend. But there is something there that gives you a feeling of friality, of no-caliness, you see that, in a place, here is the subjectivity of each other, but that has a technical point, a place where you don't want to live, or where you look at it and think you can't, hopefully I don't go to such a place, and that some day I've done something. Something needs to be in that place. And maybe not be able to be in the wrong intention of humanity, but it's in the way cómo se estructura esta cultura organizativa. Y ellos plantearon, ocurre algo que además los equipos no lo ven, desde la dirección, la que hemos visto en unos minutos, pero sí que hay un momento de entrevista desde el personal y de una manera muy espontánea que explica cómo no tiene claro si le serviría de mucho saber mucho más de esas personas. Algo que a lo mejor para todos los que estamos aquí, como psicólogos, nos parece no obviedad, poder saber más, entender, comprender de su vida, de sus afectos, de su historia como personas y cómo llevan el momento que les toca vivir. Ese personal trabaja sin esta información, pero lo que todavía es más grave desde el punto de vista es que ni siquiera tiene la sensación de que sería bueno saber, que sería necesario conocer, que eso la habilitaría como profesional le daría nuevas estrategias para trabajarlo. Las personas están ubicadas, sentadas de maneras como incoherentes, que no acabas de comprender de qué manera se puede facilitar contacto visual. Y desde este punto de vista se planteaban si tal vez este tipo de trabajo, no está, digamos, su principal ámbito de interpretación de lo que ocurre, siempre es la demencia. Como tienen demencia, no se puede hacer mucho más. Como sufren demencia, tampoco hay posibilidad de generar más interacción social, porque no hablan entre ellos, porque tampoco se miran, porque no se comprenden. Algunos fenómenos debe haber que nos expliquen cómo puede ser que eso se considere un lugar para vivir o que eso se considere calidad. Y aquí es cuando entra la atención centrada, cuando su propuesta es de retensar, redefinir y transformar. Cosas de las que hemos visto, tal vez son las que pueden ser, es cierto, nos enfrentamos ante una realidad compleja y difícil de cambiar, sobre todo ante una enfermedad que nos pone límites muy importantes. Pero seguramente también hay muchas cosas a enriquecer, a mejorar. Una de las aportaciones en este ámbito de la atención centrada es repensar y redefinir qué entendemos con demencia. Y ahí, de nuevo, me repito lo que os decía, para que un equipo en esta residencia pueda generar un cambio, necesitamos disminuir, de alguna manera, desestructurar en su manera de pensar con lo difícil que es desmontar lo que ya tiene desmontado. ¿Qué entienden con demencia? Si se lo miran solo como enfermedad. La enfermedad tiene sus criterios y desde ahí no, bueno, nos lo podemos mirar. Pero además, cuando una persona sufre demencia, hay otros muchos factores que nos explican su manera de comportarse. Y ellos, como equipo profesional, sobre todo, se enfrentan con la vivencia de las personas, está claro, con la enfermedad también, pero mucho con la vivencia en su vida cotidiana, en su relación cotidiana. Por lo tanto, necesitan ampliar factores. Necesitan entender el daño neurológico, es evidente, comprenderlo todo lo que podamos, porque a menudo tenemos miles para comprender hasta qué punto hay daño neurológico. Pero también necesitamos entender, saber mucho más de quiénes son, de dónde vienen, qué vidas han tenido, qué cosas les han dado rol, identidad, les han dado sentido a la vida. Y que ya sabemos que la demencia se lo roba, pero nosotros debemos de ser muy vigilantes de que el entorno se lo mantenga todo lo posible, que el entorno sea un entorno protector, en la medida lo posible, de esa historia de vida. Personas con demencia, personas mayores en general, todas, por supuesto, y con decidido, tienen su estructura de personalidad. Y deberemos de esforzarnos en entender hasta qué punto esta personalidad se mantiene en buena medida, o es una personalidad que queda muy afectada por la demencia. Pero en principio, cuando tú observas a personas con demencia, hay muchos ámbitos de su carácter que quedan reservados, que siguen siendo la misma persona a pesar de, y en algunos, tú ves el impacto importante de la demencia a través de conductas, de la disimisión, de las dificultades para contenerse, pero en otras no. Y hay una estructura, una manera de ser que nos ayudaría a comprender mejor a esas personas con las que Jerry empieza a hablar, empieza a preguntar, y tú ves esos inicios de maneras individuales de ser. Además, la persona con demencia mayor a menudo convive con otras, ¿no? Con otras situaciones de patología desde el periodo no es únicamente la demencia. Es ahora un movimiento de final de vida con mucha patología, con otras muchas cosas que no funcionan. Y su planteamiento era, cuando un equipo profesional se acerca a una persona con demencia, necesita entender de todos estos factores. Si solo trabajamos con el primer factor, nos quedamos con muy poca información. Si enviamos los factores, seremos capaces de rediseñar, repensar, otra manera de tratar. Pero, si os miráis los primeros cuatro factores, realmente, realmente, ¿qué podemos hacer con las personas? Una vez ya tienen diagnosticado su daño neurológico, ya sabemos lo que les ocurre. No hay mucho más que podamos hacer. Si se puede beneficiar alguna medicación, la toman. Pero sabemos que las mediciones, la farmacología, incide, pero no es una incidencia de momento muy espectacular. Nadie recupera, prefiero que verán nuestros talleres, quieren su impacto, pero grandes transformaciones en el ámbito cognitivo no vemos. Su historia de vida y su personalidad son ámbitos tapados, vienen hechos, dados, importancias, conocerlos, pero por ahí no podremos cambiar. Y su salud, la monotonizamos, lo mejor que podemos. Pero hay realidades que tampoco podremos modificar. O sea, que son cuatro ámbitos que nos ayudan a entender, a explicarnos, a interpretar, pero nos dan pocas pistas de lo que podemos hacer. Su aportación era, ¿y el entorno? ¿Cómo impacta el entorno? ¿Cómo debe impactar vivir en un entorno como el que habéis visto? ¿De qué manera día tras día, 24 horas del día, 365 días del año, puede impactar en tu bienestar, en tu sentimiento, en tu emoción, en tu bienestar psicológico, vivir en ese espacio, verte rodeado de esa situación y ver que el trato que recibes es sobre todo en el ámbito asistencial. Es decir, yo me acerco a ti, yo hablo contigo en tanto que necesitas ayuda para algo asistencial, pero para lo demás no eres nada interesante para él. Y eso debe tener algún impacto. Y su gran aportación era de darle nombre. Hay que visualizarlo, hay que hacerlo visible ese impacto. Difícil porque es objetivo, porque no es medible, porque no es cuantificable, pero innegable que los entornos generen un impacto sobre las personas que viven en esos entornos. Y no solo es el entorno físico, que también es el entorno hecho por las personas, a través de los equipos de trabajo y de todo el mundo que interactúa por ahí. Y le da ese nombre de psicología social. Cada entorno, podríamos decir, tiene su psicología social. Sería como la cultura organizativa, lo que predomina ahí. Y en esa psicología social, los equipos, todos, en cualquier modo, no que se nada, tenemos el potencial de generar intervenciones que son muy de apoyo, pero tal vez también tenemos el potencial de generar intervenciones malignas. Y utilizan ese vocabulario impactante como el objetivo sanitario para hacerlo visible, para poder decir, necesitamos ayudar a ese tipo de trabajo que hemos visto en nuestra residencia, que vea el impacto maligno de su trabajo. No para que se sientan culpables, sino para que puedan generar indicadores de cambio. No para que asuman una culpa que no les toca, pero sí para que puedan ver como profesionales qué sería mejorable de la atención que están generando en este momento. Y para, solamente creo que es una de las mayores aportaciones para hacer la atención centrada y en este ámbito tan aplicado para las personas. En definitiva, se movería la propuesta del modelo en tres ámbito, en tres grandes ejes. Hay que escuchar mucho más a las personas, a pesar de su deterioro cognitivo. Debemos escuchar sus relatos subjetivos y cuando el vocabulario, el lenguaje, las palabras no funcionen, pues la observación. Y creo que en un ámbito de psicología con psicólogos, ¿quién mejor que nosotros está capacitado para observar y para generar observaciones de calidad sistemáticas, observaciones con criterios y hacer de la observación un instrumento de trabajo, no sólo para nosotros, sino para los equipos en general? Es decir, ¿cómo podemos en nuestro rol generar pautas que ayuden a los equipos auxiliares a observar mejor y a observar con calidad y a observar para mejorar su impacto a la verdad, su trabajo? Defender de una manera contingente que todas las reacciones que hemos visto, la manera que están sentados, la manera como expresan, la propia señora que tiene, que cuando le preguntan si se recuerda su trabajo, dice que no y cuando le insiste, lo que le puede decir es, yo no digo mentiras, es una manera muy hábil de decir, realmente no me acuerdo de nada. Y si le sigues insistiendo, tendré que inventarme algo, prefiero inventarme algo. Y eso, a lo mejor, no está relacionado con su dimensión, está relacionado con su personalidad, con su manera de ser, con sus propias creencias de que mentira no está bien. Pero sí creo que a ese grupo le ayudaría a pensar sobre esa señora si se la pudiese mirar también más allá de la dimensión que tiene. Por lo tanto, una fuerte defensa de que no todo nos lo podremos explicar por el daño neurológico que tiene, a la que hacía. Y de nuevo, dar nombre al entorno que recreamos. ¿Cómo es? ¿De qué está hecho? ¿Qué calidad tiene ese entorno? Y aquí, la atención centrada sitúa sobre todo el entorno en el mundo relacional. Considera que el potencial de crecimiento que tenemos para transformar está en generar relación. Esa pequeña relación que hemos visto, pues, de Jerry preguntando, y a pesar de esa tremenda de la dimensión, ese señor puede recordar aspectos de su vida y frente a una pregunta obvia de, debe de ser, ¿no? Debe de dar miedo, ¿no? Pilotar un avión y bombatallar o lo que sea, a la mayoría creo que nos daría miedo, a él le generaba emoción. Y eso lo recuerda, le conecta, ¿no? Por lo tanto, esa relación, a partir de ese momento de redescubrirse mutuamente, puede generar un impacto terapéutico que impacte positivamente en la persona. Entonces, hay que darle nombre y hay que darle forma, no para que haya el rol que se esté todo el día relacionando, sino que todo el mundo que trabaja desde su rol entienda que su potencial de relación puede ser generadora de bienestar en ese entorno laboral. En un terapia tenemos ahora muchos equipos en distintos lugares de Europa que hacen investigación, que preguntan, que miran, y está claro, tenemos una gran cantidad de personas con demencia que están en primeras fases de la enfermedad. Es una oportunidad que tenemos para preguntarles, para saber, para que puedan decir que quieran. Son realidades distintas, está claro, es otro momento vital, talentos son tan mayores, no están tan deteriorados, pero están en esa misma situación. Pueden ver y pueden sentir y anticipar que me ocurrirá. Y por lo tanto, empieza a ver todo un conocimiento aprovechando esas personas en el inicio, en fases iniciales, primeras, moderadas, inicio moderadas, donde todavía les podemos preguntar. Y una de las grandes, digamos, ámbitos de investigación, en este caso, un equipo sueco, liderado por el Barsón, donde su pregunta de investigación básica es cuando tú tienes demencia, suces un deterioro cognitivo y las circunstancias además te llevan a ámbitos institucionales, donde predomina el grupo frente al individuo, donde tu individualidad va a ser puesta, ¿no?, bajo reto, ¿cómo crees que tu condición de persona es preservada? Y pones sobre, digamos, sobre la mesa el hecho de que sentirse persona no es algo estándico. Sentirse persona, todos sabemos que lo somos, pero necesitamos confirmarlo diariamente. Tú no sabes conscientemente de tu casa con ganas de confirmar que eres una persona, lo has presentado, pero en las relaciones y en las intervenciones, lo confirmas y lo reconfirmas. ¿Qué ocurre cuando la demencia, que de alguna manera, que despersonaliza? Y además este entorno que hemos visto es un entorno despersonalizador. Es un entorno donde es difícil ser tú mismo ahí o defender tu individualidad. Lo que las personas con demencia en esos primeros estadios de la enfermedad piden es poder continuar a ser yo mismo. Sé que sufro una enfermedad que va a matar quien soy, pero ¿qué le pediría, a los que me están atendiendo? Que hagan todo lo posible para que pueda ser yo mismo, para que pueda continuar en la medida de lo posible con mi normalidad que es distinta de la del otro, ¿no? A pesar de que vivamos todos juntos. Y os paso a otras imágenes, ¿no? Intentamos tenerla encima de la que vivamos. Tranquilo no esές, pero bueno, perdón. Y no puedo poner mi mirada en... Díaz. Y novedo. 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 I don't know how everyone tried to do exactly that. Maribel House is a residential home for 35 people with dementia. Maribel was part of the inspiration of David Shear, a care consultant. It was so brilliant that these residents were really living in their home. And I see how they're doing it. Everybody working here sees themselves as an activity worker. Whether they are in the kitchen, whether they're in the office, however. And that's the main focus of the day, is to connect to people, to occupy people. And yet all the tasks will be done. You know, people will be, people will be dressed, people will help with personal care. But what seems to be so hard is to get across in this care sector, how do you help from the task? And what seems to happen is managers seem to need to hang on to that task, as if that's their safety market, to run the place. And yet they're working with people who are not seeking order, whose lives are in a different order to us. And that there for sure demands that we change our order, and yet so many people, as you say, want to hold on to theirs. And the great thing is, it's not about the money. Maryville doesn't cost more to run than most residential homes. And yet, that involvement of people in running their own homes, not only makes good emotional sense, but it makes good business sense too. This home's rich is excellent. And so, it's always full. The staff are well treated, and they feel part of it, so recruitment costs and training costs are low. On every level, they've created a place where people want to be. Thank you so much, Dr. Murroll, Dr. I am a part of it. I am aware that the images contrasten and give the feeling that they have a lot of better structure and that they can. Yes, it is possible. We work in our environment with people very desenvolved. And, of course, we put their attention only in them depending on their level of normalization. Y es cierto que de lo que hemos visto primero, cómo se hace para pasar a lo que vemos ahora, no es nada fácil, es ciertamente complicado. Y hay muchos factores en la mitad. Y también uno de ellos podría ser que hemos visto un perfil de personas que están algo mejor que los anteriores, pero realmente, sobre todo, lo que cambia es el impacto relacional que deciden y cómo ha entendido el encargo, esta segunda realización, que tiene entre manos, qué es lo que tenemos que ofrecerles, cómo hay que involucrarles, cuál es nuestro rol aquí como profesionales. Vemos un entorno donde, más allá de qué nivel de periodo tienen las personas, los profesionales no llevan uniforme, los profesionales trabajan de tu a tu, comen con ellos, su rol es descubrir todavía qué conecta a las personas a pesar de su demencia y involucrarles, no en talleres terapéuticos, sino involucrarles en vida cotidiana, en algo que da sentido, la gestión de mi vida cotidiana, que consiste en vestirme, lavarme, organizar la casa, lanchar, organizar, no sé, tener ropa, si no me da sentido, o regalar cosas si yo todavía me pudo relacionar. Es un cambio radical respecto a la mirada que predomina ahora, lo que tenemos ahora. Tampoco traigo las imágenes con la idea de que eso es lo que debería ser, ¿no? O sea, eso es un ejemplo que hay de una transformación y de un espacio donde quieren hacer de lo asistencial como algo que es lo básico que alguien puede ya recibir, pero quieren aumentar mucho más, este es un espacio para relacionarte, donde tu demencia va a ser una limitación con la que vamos a vivir todos para intentar compensarla en la medida de lo posible y llegará un momento que no va a ser posible compensarla más. Por lo tanto, es generar un cambio, una transformación, una nueva cultura donde la dificultad está en vamos a cambiar ciertas cosas para mejorarlas, vamos a transformar algunas cosas sí, otras cosas no. Pero el motor del cambio tiene que ser el equipo que está ahí y que siente esa necesidad del cambio. Si no, es complicado en general. Y por lo tanto necesitamos capacitarle también, darle instrumentos, indicadores que le ayuden a entender buenos que es mi buena columna. Aquí que hemos visto este lugar tiene aspecto más atractivo, es un lugar donde ese equipo se rompe la cabeza para ver cómo lo podemos hacer para que se pueda vivir. Donde tú sientas que puedas vivir, donde mi rol tiene como un ámbito específico, el de mi disciplina, la que sea, somos psicólogos, tenemos nuestras técnicas y nuestras habilidades, igual que los fisios, igual que los agricultores, pero luego tenemos un rol transversal a todas las profesiones, que es este dinamizador de la relación, descubridor de todavía qué se genera como persona interés en la vida a pesar de la tremenda demencia que hoy te sufre. Y por lo tanto un encargo de, ha entrado esta persona, ha ingresado esta persona, vamos a descubrirla. Nos dirán, nos contará lo que nos contarán, sabremos lo que sabremos, pero a partir de ahora vamos a intentar conocerla mejor. Y planteaba, gracias, que para ello necesitamos tener indicadores, ¿no? Y acelero el discurso porque no queda mucho tiempo ya, y como siempre tengo muchas más cosas que explicaros que tiempo. Pero uno de los indicadores sería poder, digamos, indicar mejor qué sería observar bienestar y malestar emocional en la cara de las personas. Podemos ayudar a los equipos a dimensionar ese indicador como uno más sería, nos debería ayudar a responder cosas como, hagas bien todo el mundo desayunado, pero cómo han desayunado. Y cuando tienes que responder cómo han desayunado ya no lo puedes decir en grupo. Ya tienes que individualizar porque habrá, pues Pedro, Juan y Teresa que han desayunado muy bien, pero Antonio y Joan y Aldana, pues han desayunado con un malestar, ¿no? Y, por lo tanto, mi mirada para poder contestar ese indicador necesitaría una visualización de una mirada más individual. Un segundo indicador que predominaba en este segundo ámbito, ¿no? En este segundo ámbito que os mostraba, era descubrir qué implica a las personas todavía, a qué parte, qué les genera interés, que en qué les podemos ocupar, que a lo mejor se apoye a los errores que han tenido en su vida y que les pueden dar continuidad, o se apoye en deseos que todavía expresan. Pero romper un poco con la dinámica donde organizamos actividades y talleres para ellos, pero sin éxitos, para que estén entrepedidos y ocupados, y a lo mejor desde nuestro discurso profesional estimulados, pero realmente no sabemos hasta qué punto eso les implica, eso les genera interés. Y, finalmente, la relación. En la relación es donde más se construye la psicología social maligna o la psicología de apoyo. En la relación donde yo me siento al mismo nivel y mi arsenal de conocimientos desde mi disciplina la pongo a tu servicio, pero sin sustituirte. Realmente intentaremos que seas tú el que nos vayas indicando qué quieres y qué necesitas. Y para hacer eso es cierto que necesitamos replantear nuestro rol. Y aquí los psicólogos creo que tenemos también mucho trabajo en replantear todo nuestro rol, en entender que nuestra profesión tiene técnicas y maneras de entrevistar y de evaluar. Eso está ahí en el mundo de las técnicas y que las necesitamos. Pero también nuestro rol está muy bien capacitado para poder ayudar a poner el foco en estas dimensiones difíciles de ver y acompañar a los equipos a la defensa de la vida emocional de las personas, a la defensa de la subjetividad de los individuos, que es nuestra materia clima, con la cual trabajamos y con la cual podemos hacer retorno de que cada historia individual tiene su valor. Y con eso poder ayudar a estructurar un programa. Uno de los instrumentos que os pasaré, os explicaré a pantalla, lo que es porque tenemos, es el DCS. El DCS es la propuesta que se apoya en esos tres indicadores que os he explicado. Es una metodología que combina, digamos, dos grandes ámbitos. Lo que sería generar un instrumento para que nos permita tener indicadores y conclusiones para luego generar un proceso de cambio, un proceso de transformación. Hidwood es uno de los autores, que no sé si os sonará, lo habréis conocido, él fue el psicólogo, ya murió, pero fue uno de los primeros que lideró esa repensar demencia y repensar la atención que damos, planteando esta atención centrada, bebiendo de otras fuentes de la psicología, como Carlos Rodgers, que por supuesto que fue quien defendió la atención centrada en el paciente, en la acción terapéutica, y si recordabas de Rodgers, su gran ámbito de trabajo era la empatía como instrumento principal del pacto terapéutico cuando tú quieres ayudar a otra persona. Hidwood bebe de esas fuentes y plantea los equipos que trabajan en centros presidenciales que trabajan con muy poca empatía, tal vez porque tienen la sensación que se empatizan demasiado, pues ellos también se deprimirán. El primer grupo que hemos visto realmente es deprimente. Si tú trabajas ahí cada día, o necesitas un grado para poder distancia, o te vas, por decirlo, por lo tanto, genera, a través de la reflexión, empiezan a pensar en un instrumento que capacita a los equipos profesionales en dos habilidades indispensables. Empatía, necesitamos empatizar mucho más. Empatizar significa que para trabajar necesitamos ir conectando en qué debe ser. Qué debe ser tener tendencia, qué debe ser vivir aquí para ti y desde tu experiencia a ver si podemos, pues, reorganizar cosas para que no sea tan impactante. Y el observar, el observar con mucha más sistemática. Como herramienta, en una mirada rápida, como ficha técnica del DCM, el DCM, ¿qué es? Pues es una metodología cualitativa, que tiene criterios académicos. Y sabéis que la metodología cualitativa la usamos cuando no tenemos, cuando lo que tenemos que analizar es poco medible, no tiene, no es cuantificable, por decirlo, estamos analizando un material muy subjetivo de su bienestar, cómo se sienten ellos y cómo impacta ese entorno. Entonces, genera el rol de un observador, que aquí se le dice mamador, que se forma, que se entrena, no es difícil aprender cómo utilizar ese instrumento, realmente es un curso de tres días, te formas, ya sabes cómo usar el instrumento. Y la observación sistemática es una observación larga en el tiempo. Pretende responder la pregunta de qué tal se está en ese entorno. Como si observásemos el primero, y pudiésemos concretar mejor por aquí que tal se está, que cómo vemos otras personas. Por lo tanto, entre cuatro o seis horas de observación, sobre todo, estas personas que ve, escoge una muestra que pudiese ser representativa, a lo mejor, del nivel de impacto de la demencia o del perfil, de manera de vivir, de expresar esa experiencia que queremos. Y sobre esa muestra, sacaremos conclusiones y registraremos, sobre todo, en los tres indicadores que os hemos dicho. Miraremos niveles de bienestar emocional, miraremos qué genera implicación en lo que ese entorno les ofrece y miraremos este equipo que trabaja, cómo establece relaciones, de qué tipo son. Y eso nos tiene que dar, en este lenguaje, un mapa, sería una foto, un registro, con lo cual generaremos un proceso. El registro nos tiene que permitir analizarlo, tener conclusiones, tener nuevos indicadores para que el equipo pueda ver y pueda ver qué me gustaría cambiar, en qué ámbito podemos crecer. El BCM es un gran instrumento que ayuda a individualizar, a poder detectar aspectos individuales que, si los vas identificando, ayudan a impactar en todo el grupo. Tú puedes ver, a esta persona le genera bienestar participar en esta cosa o mantener este rol en esta otra persona, sin embargo, no. Y en esta persona, realmente, ahora tenemos evidencia en cuántas horas de observación y en los tiempos del día, realmente, hay pocas cosas a las que ya responden. Pero lo hemos hecho de una manera que no solo es la subjetividad de todos los que nos paseamos por ahí, sino que es concretado, especificado y ahora sí puedo decirte que realmente no responde a nada, o responde a muy poco y eso poco que responde, miraremos si lo podemos estirar como un hilo donde el equipo se puede apoyar para redefinir su plan de intervención. Se sostiene en un proceso que es básicamente de plan de mejora. Hay una guía que os la recomiendo, una guía del Instituto de Referencia en la Oración Mundial que se llama NAIS, así es uno que se dice, significa, os lo puedo decir, salvo para la excelencia en el cuidado. Es un instituto que genera guías fonográficas en muchos ámbitos, pero hay la guía 42, si buscáis en internet dice tal cual, os aparecerá. Y si buscáis la guía 42, os la podéis bajar, es gratuita, realmente hablando así en llano que es un tocho, pero recoge toda la evidencia científica que tenemos sobre qué impacta positivamente en el sector de la mente. Y digo sector porque mira qué impacta en lo que intentamos hacer para las personas, qué impacta en lo que intentamos hacer para las familias, qué impacta en lo que intentamos hacer para los equipos profesionales. Bueno, recoge mucha evidencia y tiene su pequeño apartado sobre el DSM en la experiencia acumulada de proponer su uso porque considera que tenemos evidencia de que realmente ayuda a los equipos a entender un poco mejor cuál es la experiencia de vivir con una demencia, qué debe ser, ayuda a tener unas medidas de calidad sobre qué ofrece el entorno y por lo tanto una guía, cosas que puedes comparar, de hoy a seis meses más tarde o a un año más tarde nos podemos comparar como estamos. Es un instrumento que pone toda su fuerza en devolver los datos al equipo y ayudarle a verlo. Por lo tanto, defiende de una manera radical que para transformar espacios residenciales, es decir, el equipo ejecutor necesita pensar, necesita reflexionar. Y nosotros los psicólogos deberíamos defender con uñas y dientes que para poder generar cambio las personas que están trabajando diariamente con ansiedades de muerte, con ansiedades de deterioro, que están sosteniendo lo que es la relación con personas que están muriéndose, tienen que poder pensar sobre ello, tienen que poder parar un momento y reflexionar y eso a mí como me afecta, en mi interior y en mi manera de ser. Por lo tanto, las sesiones de superpresión serían indispensables, que es el nuestro entorno. Bueno, lo podéis leer porque los minutos seguro que ya ya han pasado ya estamos. Pues termino solamente generar, por lo tanto, un cambio significa ir disminuyendo el peso de criterios que se consideran ya obsoletos y que no impactan totalmente en el bienestar y aumentar de alguna manera los que sí. Y termino con una última recomendación que es esta publicación de un autor de algún grupo que genera, en esta mirada más organizativa, genera un instrumento, lo que sería como un marco de trabajo que nos da unos 24 indicadores de qué sería trabajar desde la atención centrada. Y son indicadores de proceso porque la atención centrada no se conceptualiza como un punto de llegada, sino una ruta que tú vas generando. No hay la imagen final porque depende de muchos factores en cuál será tu imagen final. Pero sí que hay un proceso en común, eso sí que lo tenemos en común, a pesar de que nuestras características y factores sean distintos de una residencia aquí, en Alicante, en el centro de Barcelona, tienen sustancias y habilidades distintas, pero el proceso que tienen que generar es similar. Y son 24 indicadores de proceso donde una administración puede auto-evaluarse y decir cuán cerca, cuán lejos estoy y en función de lo lejos y cerca cuál sería mi estrategia de priorizar. No voy a poder cambiarlo todo. En el primer entorno que hemos visto no puede tener el cambio del día a la mañana. Necesitarán seguramente un proyecto a dos años vista, a tres años vista, no sé, a un año vista, pero un poco de planteamiento con unas prioridades de por dónde empezarnos y por dónde comenzarnos. Y así, con esto, también. Gracias. que se nos ha quedado un poco corta. Vamos a tomar cinco minutos porque sí que os robo que luego nos doy a Césco que viene la inauguración de las jornadas que tenemos para querer inaugurar con el grupo. Entonces sí que os pido que si tenéis alguna pregunta que la vais ahora vamos a coger cinco minutos de la inauguración. Gracias. 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 El planteamiento es una residencia pública en la que si conocéis bueno, estamos muy localizados, muy estructurados, con funciones muy concretas, con el personal muy determinado y ahora mismo estábamos la empresa que gestiona el centro que es privada tiene un concepto de la dirección muy parecida a esta. El equipo psicosocial está ampliado pero sin embargo con los nuevos periodos eso desaparece. Es muy difícil aunque vayan de la dirección del centro o desde la empresa que gestione que no es un concepto de la dirección más centrada en la persona intentar provocar un cambio cuando no depende exclusivamente de la empresa sino que depende un poco del concepto de lo que tendría la institución o la consellería o la institución o sobre todo. Yo creo que estamos en el camino pero después hay piedras que volvemos a retroceder y yo creo que eso debería implicar no solo a los profesionales porque aquí un psicólogo poco puede hacer si otras personas o otras instituciones no se implican en este tipo de aprendizaje porque a mi punto de vista necesita más inversión económica y de tiempo por parte de los profesionales por un análisis como este necesitaremos un psicólogo dedicado un tiempo importante a esto y de calidad de otras cosas. La circularización también es cierto porque yo estoy exactamente en este ámbito desde la fundación no tenemos un servicio en la EFEIBEL pero sí que trabajamos con la Código con muchas residencias y el sector está en este momento en este debate porque hay muchas contradicciones contradicciones de las normativas contradicciones de la estructura en las cosas que se piden y entonces yo creo que ¿qué podemos hacer para no frustrarnos? ¿no? para no quedar en la frustración y a partir de ahí en la inacción ¿no? no poder hacer nada no podrás cambiar según qué cosas pero a lo mejor es importante hacer un esfuerzo en lo que sí puedes cambiar y de momento deja lo que no ¿no? intenta porque si no realmente es una ruta de frustración tremenda y lo que puedes cambiar aunque sea poco o aunque parezca poca cosa la aprendizaje que tenemos en la atención de entrada es que es valioso porque los pequeños cambios van generando impactos que luego van cambiando nuevas cosas y por lo tanto aunque literalmente parezca tontería o esto tiene poco valor yo lo sostendría e intentaría plantearme cambios donde además que un poco que asegures todo lo posible que van a pasar que tienen éxito porque eso nos dé un poco de refuerzo positivo porque necesitamos este refuerzo positivo y los equipos de trabajo del personal porque entonces necesita ver ese impacto positivo más vale poco con este refuerzo positivo que intentar cambiar cosas muy muy tremendas en cuanto a los psicólogos es cierto es cierto que nuestra realidad y cada uno en su realidad tendrá más o menos horas estará más o menos en nuestro operador y a lo mejor mucho no puedes hacer pero yo creo que los psicólogos deberíamos de tener muy claro que el ámbito emocional no pertenece por supuesto pero nosotros estamos bien preparados para poderlo defender y por lo tanto a partir de ahí ayudar a los equipos que los tutores que son que los extienden este cuidado a comprender este fenómeno emocional y como la vida emocional de las personas que acceden impactan en ellas o en ellos y al revés ese impacto va y viene y por ahí hace falta desde formación a ayuda a comprenderlo por lo tanto creo que hay que como ampliar el rol que estamos haciendo ampliarlo salir un poco de evaluar cognitivamente para desarrollar un programa de psicostimulación con unas tareas y empezar a relacionarme yo también activamente dedicar tiempo a poder relacionarme con personas con demencia y que los equipos que los futores me vean porque aprenden a través de lo que ven en mí y de lo que yo hago y eso es muy importante no aprenden a través de lo que yo les digo sino que aprenden a través de cómo me ven a mí actuar y eso a lo mejor a veces cuando no genera así también confusión en el psicólogo porque claro si estoy aquí charlando y no estoy haciendo nada técnico parece que no sea trabajo pero está interactuar y ser un modelaje para el resto del equipo creo que eso sí que también es trabajo bueno has hecho una reflexión y yo te he respondido con otra reflexión una cosa que has dicho muy importante que me parece a mí es que el centro de la lluvia creo que eso es muy importante el dejar caer poco a poco atrás de la formación de personas sobre todo la empatía a través de la empatía creo que va funcionando el terreno por ahí totalmente y creo que eso es muy importante y creo que los martes es algo que va a ser a un año vista un año y medio es un proyecto que debe de tener su temporalización y sus fases de intervención porque no es algo que va a cumplir así de una manera rápida si me parece lo dejamos aquí muchas gracias también de la ciudad porque se lleva aquí y bueno vamos a pasar a la pregunta por favor gracias